¿Qué es el proceso de escucha que nos envuelve? Queremos estar, como con todas las alertas preparadas, no solamente para detectar dónde queremos llegar, sino también para detectar qué es lo que vais a necesitar en ese camino. Esa escucha no solamente se ha limitado a sesiones informativas, donde varios de vosotros habéis estado participando, sino que también hemos querido ir un poquito más allá. Así que os quiero invitar, en primer lugar, a ver el vídeo. Dentro vídeo. ¿Cómo creéis que la tecnología ha cambiado la sociedad en la que vivimos? Pues yo creo que por un lado a mejor y por el otro lado a peor. ¿A peor por qué? Porque estamos constantemente con nuestros teléfonos móviles, como que hemos perdido un poco de comunicación así, de tú a tú. Pero también a mejor porque tenemos nuevas formas de comunicarnos, por otro lado, y de conseguir información. La tecnología yo creo que lo que ha hecho es ayudar a que la sociedad sea mejor y que las personas puedan aportar más. Al final, eso cuando no había tecnología, la gente tenía más personalidad, por así decirlo. Pues muchísimo. Desde mi perspectiva, yo debo dando clase en torno a 20 años, la tecnología lo ha cambiado todo. Digamos, lo esencial permanece ahí, en el sentido de que los contenidos esenciales, por ejemplo, en mi materia, en antropología, siguen siendo los mismos. Pero hemos de adaptar un poco el modo en el que los damos. Ha entrado la comunicación audiovisual, la imagen, las historias, es decir, todo esto ha cambiado el modo en el que damos clase. Digamos, lo ha revolucionado. Estamos en un momento revolucionario, técnica y científicamente hablando. Bastante ha cambiado. Comparado con hace 20 o 30 años ha cambiado bastante. ¿Y tú has notado el cambio? La verdad es que no. Porque cuando nosotros nacimos, ya teníamos, por así, condicionada la tecnología. Por lo tanto, es parte de nosotros. Bueno, la tecnología está presente en todo. De hecho, toda nuestra vida está condicionada por los diferentes sistemas tecnológicos. La manera de entender la vida, la manera de relacionarnos. Es algo que ha venido para quedarse. Es definitivo. ¿Y cómo creéis que la tecnología ha cambiado la manera de aprender dentro y fuera de clase? Hombre, yo creo que hace todo un poco más dinámico, ¿no? Un poco más ameno para nosotros. Y, en cierto modo, pues, eso es lo que dice ella. Es mucho más sencillo buscar información. Es mucho más entretenido. Y, bueno, hace que los trabajos en equipo mucho más fáciles. En realidad, yo creo que solo aporta facilidades. Evidentemente, ha cambiado mi manera de clase, facilitando el acceso al conocimiento, facilitando el acceso de los alumnos al conocimiento. Y haciendo que los temas sean más comprensibles o, mejor dicho, de más fácil comprensión. Yo creo que en clase, obviamente, hace todo más ameno, todo más didáctico. Pues tengo que reconocer que en eso yo soy bastante clásica. Por la edad que tengo, me ha pillado ya con el pie cambiado y no las he revolucionado, ¿no? Bueno, digamos, han cambiado los temas. He incorporado vídeos, he incorporado películas, la imagen, las historias, los casos. Me sirvo mucho más de situaciones, digamos, concretas, hechos sucedidos, etc. Pero después está siempre en la clase magistral, donde los contenidos, digamos, teóricos creo que son muy importantes. El hacer pensar al alumno, no solamente jugar con él, sino hacerle pensar, hacerle razonar y también fundamentar una serie de ideas y de argumentos en torno a determinadas cuestiones. Gracias a la tecnología podemos buscar todo tipo de información. Cuando anteriormente tenías que ir a una biblioteca e igual tardabas tres horas o por ahí para buscar información, pero ahora mismo no, ahora la información la tenemos a nuestro alcance. Y si para ti ir a clase es solamente tener información, ¿qué aporta el profe frente a la tecnología? Pues su experiencia personal. Por lo menos para mí es su experiencia personal, porque si buscas información por internet, solo te pondrán lo objetivo, mientras que un profesor te dirá más lo subjetivo. Yo, de hecho, aplico mucho a la tecnología, en el sentido de que me conecto con mis alumnos a distancia, cuelgo documentos en Doodle, les hago hacer trabajos en el aula virtual, y me conecto con el mundo exterior, hago presentaciones de resultados, me conecto con páginas web, etcétera, etcétera. Es decir, permanentemente, además soy profesor de estrategia empresarial y la estrategia empresarial es la tecnología hoy. Y si tuvierais una varita mágica, ¿qué tres deseos pediríais a la tecnología en general? Que ayuda a resolver los conflictos. Yo quizás que tenga un carácter un poco más social, que no piense solo en los intereses particulares de la gente que tiene muchas facilidades, sino que se acerque un poco a la gente llena, a la gente normal. Lo primero que se usase es solamente para hacer el bien y no para otras cosas. ¿Y eso es un deseo de la tecnología o de las personas que usan la tecnología? Es un deseo de las personas que usan la tecnología, pero la tecnología a sí mismo, el fabricante de tecnología puede limitarlo si quiere. La segunda cosa le pediría que siga evolucionando. ¿Y la tercera cosa que le pediría a la tecnología es que nos siguiera sorprendiendo? Igual que no se entrometiese tanto, entonces igual que todo fuese un poquito más calmado. Un poquito más de intimidad, intimidad sobre todo. Pues le pediría que nos haga ser más sabios para comprender el alcance que tiene la técnica en nuestra vida y también para las generaciones futuras. Les pediría sabiduría, aunque creo que es muy difícil. Pediría también capacidad para prever el futuro y saber cuáles pueden ser las consecuencias de las intervenciones tecnológicas y científicas en nuestra vida. Y en tercer lugar, le pediría la capacidad de trasladarme al futuro y poder volver para avisar. Que viese una máquina del futuro, que existiesen las máquinas de teletransporte y cohetes para ir por ahí por el espacio, como si fuesen coches. Bueno, que cada vez sea más fácil el que las personas podamos hacer de ella una herramienta para nuestra vida, que le perdamos el miedo y que por tanto sea más amigable. Y en definitiva que nos haga la vida un poquito mejor. Eso es lo que le pediría. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues realmente yo ya he preparado unas plasitas de más o menos una hora y en un último minuto, pues ya no me he avisado que mejor en tres minutos. Entonces voy a tratar de sintetizar el encargo que tengo. Esto es la como sponsor de este proyecto. Bueno, pues hago que pueda ser significativo, que no lo sé. Esta es mi intención. Y para ello yo creo que lo que es más adecuado es intentar contestar a estas mismas tres preguntas. O sea, si realmente creemos que para nosotros estas tres preguntas han sido importantes y nos han ayudado a intentar incluso buscar ídolos argumentales, ¿no? Es decir, oye, pero existen diferencias entre los posiciones. Los alumnos nos han abierto a otras muchísimas preguntas. Está percibiendo las cosas de una manera distinta. Existe un gap entre cómo se relaciona con la tecnología unos y otros. Estamos entendiendo la oportunidad que abre la tecnología de un modo u otro. Perdóname que estoy un poquito con el año. Entonces, yo creo que desde ahí me ha ayudado a ponerme un poquito en primera persona y a hacerme esas preguntas a mí. Os voy a pedir un momento de concentración, vamos a decirlo así, para intentar lo que quiero realmente, que entendáis lo que quiero decir y hago de profesora. Porque unas veces uno quiere decir una cosa y se entiende otra totalmente distinta. Los significados son muy importantes. Respecto a la primera pregunta de la tecnología en la sociedad, quiero que la estacemos con una única palabra. Voy a utilizar tres de estos símbolos para lo que quiero contestar. Y esos símbolos los rescaté en la aspecto de participar en un espacio organizado por la COE que se llama Gai Bessin Company. Y desde aquí, la palabra última de una persona que está trabajando en la reproducción de los medios digitales. Bueno, pues esas palabras se me quedaron grabadas. Grabadas por su significado. Y entonces voy a intentar hacer lo mismo utilizando esas palabras y poniendo otros significados. Para responder a esa primera pregunta, ¿qué opino yo de si la tecnología ha funcionado en nuestra sociedad? Cerrar los ojos porque en un momento la palabra es guau. W o W. ¿Vale? Guau. ¿Por qué pienso este guau como respuesta? Porque en la evolución que ha ido realizando la tecnología a lo largo del tiempo, la tecnología se nos está presentando de una manera más bien, lo voy a llamar, utilitarista. Bueno, de algún modo hasta ahora hemos estado experimentando que lo que nos permitía es acceder a las cosas de una manera diferente, como nos decían los estudiantes, ir transformando el medio, como hemos oído muchas veces con los teléfonos y con todas estas cosas, pero el momento en el que está la tecnología nos está llevando a un cambio relacional. Ese cambio relacional nos está abriendo a que podamos trabajar en la forma en la que nos encontramos con la realidad, con las personas que nos rodean, con las que no nos rodean, de una manera muy diferente. Para mí, el guau está relacionado directamente con un mundo en relación diferente. Un mundo en relación, como decían antes, donde las esencias no deben modificarse, pero en esas relaciones tenemos que darnos cuenta hasta qué punto la tecnología nos está apuntalando en lo que es importante ahora en esta nueva época, que es, está o debería estar poniendo el foco en promover que seamos más humanos. Por eso yo utilizo la palabra guau, porque decir, guau, ahí ya tienen el reto que sacar adelante. Y habitualmente, en otras áreas, todo esto se está relacionando con el concepto de experiencia, nos está abriendo a nuevas experiencias, esa relación nos lleva a nuevas experiencias y esas experiencias además tienen que tener sentido, porque en el momento que abrimos los medios y los medios no se están utilizando bien, pues estamos perdiendo el valor de esa experiencia. Por tanto, para mí, ese guau de grandeza nos lleva a una apertura relacional y hacer las cosas con un poquito de sentido común y saber cómo, como docentes, tenemos que estar en este caso utilizando los medios para ponerlos al servicio, el desarrollo de nuestros estudiantes y a la vez de nosotros mismos. Respecto a la segunda pregunta, el impacto que puede tener la tecnología, los nuevos modelos en aprendizaje, etcétera, etcétera. Bueno, pues el símbolo que quiero sacar, es GIG, G-I-G, G-I-G. No sé si habéis oído alguna vez G-I-G en vuestra vida. Sí, ¿no? Para la gente que es muy ducha, pues igual queda un poco así, pero a mí me sorprendió que la forma de enfrentarnos al reto del aprendizaje tenía que ver con un estilo de música que admirar, que en este caso es el jazz. En el jazz parece ser, yo, perdonadme que no soy nada oculta en esto, la forma en la que se configura todo es un poquito distinta, ¿no? Realmente se va construyendo la música de una manera donde las personas van agregando el conocimiento que tienen de tocar su propio instrumento, de una manera, digamos, más informal. Normalmente vemos más orquesta con unas partituras concretas, con alguien que está llevando el sentido de la música. Y, bueno, música también se hace en jazz, pero simplemente con formas distintas. Y hay estudios que dicen que eso aumenta el engagement. Me encantan las palabras supertop in English. Bueno, que a mí me gusta claramente trasladarla a compromiso, ¿no? Realmente te genera un compromiso, una implicación tuya hacia ello, con un sentido de protagonismo, por otro de responsabilidad con otros. Entonces, esa segunda palabra, la tecnología yo creo que nos está poniendo delante con esta jerga, que digo Git, una oportunidad de adquirir distintos compromisos, no solo con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, con la propia ciencia. Ese segundo elemento es un elemento que a mí me parece que hay que tener en consideración de cara a enfrentarnos a este proyecto. La tercera pregunta eran los tres deseos. Para los tres deseos necesito, lo podría decir de muchas maneras, pero claro, a mí como me gusta decirlo, y ya habéis entendido por qué lo digo, pues soy matemática, es 1-0-1, ¿vale? Podría decir 101. 1-0-1. Yo soy followers de los números Capicúa, porque, bueno, pues me parecen especialmente bellos. ¿Y qué tiene que ver esto con este proyecto? Tiene que ver con que el 1-0-1 también es un elemento digital. Yo me preguntaba, incluso cuando pensábamos en las preguntas, porque estábamos hablando, en este caso, de tecnología y no de cambio digital. Sabéis que está más de moda, ¿no? Vamos a hablar de un cambio digital, el cambio digital, cómo nos impacta, papapapapapapa. Bueno, pues digital realmente es tocar las cosas con el dedo, o sea, no tiene más. Pero digital en mi mundo, en mi cabeza, tiene mucho sentido aquí. ¿Por qué? Porque lo digital es aquello que está lleno de instantes de tiempo que son no conexos. Entonces yo creo que la oportunidad que tenemos ahora es intentar generar una narrativa dentro de esos puntos no conectados y llevarnos a un poquito más a lo que podría ser el mundo analógico, a nivel señal estoy hablando. Pero ¿qué sucede? Que como la tecnología cambia, cambia tanto, antes se llamaba digital y ahora hay muchos foros, se está evolucionando, que igual también todos lo sabéis porque esto es como todo, a una palabra que se llama fígital. No sé si lo conocíais, pero resulta que ahora ya en este contexto la cuestión está en que se están rompiendo para nosotros, porque lo vemos así, las barreras entre lo físico y lo digital. Mientras que para los estudiantes, en la mayoría de los casos, todo está integrado. No ven una diferencia, su cinta en esto. Entonces, para mí también esto implica un cambio de mirada sobre mis estudiantes porque el medio es importante, pero para ellos es lo mismo, es una cosa que otra. Y entonces hay que tener la ventaja de que sabiendo que es diferente, poder servir experiencias de compromiso de una manera distinta dependiendo de si nos estamos moviendo en un contexto físico o digital. Pero claro, a mí realmente lo que me gusta es la filosofía, como todos sabéis, de toda la vida. Y la etimología me flipa porque es la única cosa que medio entiendo cuando leo. Entonces, filosofía conecta una cosa con otra y me encanta crear palabras. Y yo decía, jo, qué pena que no le hayan puesto fí-logital. Ángel, te miro a ti porque seguro que si digo algo mal me corriges como buen estudiante. La parte filo tiene que ver con el amor de la filosofía. Ahora, como bien decía Elena, la sabiduría creo que en este contexto digital no va a llegar. Pero, pues en este contexto digital ojalá que sepamos hacer de él más amor. No os de decirlo con otras palabras y es lo que a mí me gustaría. Y por eso los tres deseos son que en este contexto generemos esos nuevos contextos con esta experiencia, con sentido, con engagement, con ese compromiso, con la capacidad de ayudar al estudiante a discernir, bueno, pues en ese mundo donde todo parece que puede llegar a diluirse. Ese es mi primer deseo para la tecnología. Mi segundo deseo para la tecnología es que no la entendamos solamente como técnica, sino la misma palabra tecnología es la composición de arte y técnica, pues al servicio del estudio de la ciencia y de todo. Entonces, pues desde ahí pedir la parte artística en este momento me parece que es lo interesante porque es hacernos salir de lo que tengamos preestablecido. Y la tercera, bueno, pues le pido a la tecnología fundamentalmente que nos ayude a discernir a cada uno, donde esté, qué es lo mejor que puede dar de sí. Como he dicho que prometía un testimonio personal, para los que sois happeners, para los que no sois happeners, y para lo que sea, me da igual, mi única recomendación es que leáis el Evangelio del día. Y no nos vamos a poner a leerlo ahora porque no ha lugar, pero sí que frente a esa lectura del Evangelio nos tomamos una gotita de reflexión donde finalmente yo quiero resaltar en que vayáis con lo opuesto, que vayáis con lo opuesto. Yo discuto mucho con compañeros míos, profesores, que parece que siempre estamos yendo a qué más es lo siguiente. No, no, lo opuesto, lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Que vayáis con lo opuesto, que lo importante es la fuerza del mensaje y el testimonio. Eso es lo importante. Y que, bueno, pues que ojalá que el Espíritu Santo nos ilumine, porque aunque parece que lo fácil es fácil, vamos a tener, como siempre, 150.000 dificultades en el camino. Y aunque sería una muy buena forma de terminar, no puedo evitar, voy a dar la vuelta porque ya aquí ya mi grado en cultura es superior, a que hoy para la Iglesia Católica también se celebra, además de San Valentín, a dos grandes misioneros, San Cirilo y Metodio. Que, bueno, esto como siempre, vosotros que sois tan cultos seguro que lo sabíais yo, pues no lo sabía. Y también me ha traído una fuerza de mensaje, porque al final estas personas que, siendo santos, fueron nombrados por el Papa Juan Pablo II, copatronos de Europa, al final son personas que de alguna forma lucharon o tuvieron enfrentados a muchos opositores a la innovación. Esto debería ceder la palabra a alguien que sepa, porque parece ser que pusieron en servicio el cirilio, el lenguaje. Miro por allí para que, si se me empieza a hacer así. Bueno, pues como fueron capaces de dar una traducción de la Biblia, del alfabeto griego al, creo que se llama, glaglolítico, y luego con sonidos eslavos. A mí me parece que eso es un mecanismo de innovación brutal para querer adaptarse a los tiempos, que es lo que promovían, y creo que el camino lo tenemos que hacer entre todos. Al final, a mí no me gusta adaptarme a los tiempos, me gusta disfrutar de los tiempos. Ojalá que disfrutemos de este tiempo y lo hagamos juntos. Gracias. Aplausos 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 Gracias.